Parhuacayán, tierra hermosa, con su paisaje de yernos miembros, Chupiquipa y Conocancha, son los anexos de mi edificio. Barrio Progreso y Bolívar, Santa Bárbara y Santa Rosa, ruinas de Colcas y Marcamarca, son los lugares más atractivos. Barrio Progreso y Bolívar, Santa Bárbara y Santa Rosa, ruinas de Colcas y Marcamarca, son los lugares más atractivos. Barrio Progreso y Bolívar, Santa Rosa,ерт 2017. Termales de colpa te vas a bañar En bolich y pata vas a hervir Tu guacho pañera vas a lavar Agüita de cura, guqui vas a tomar Termales de colpa te vas a bañar En bolich y pata vas a hervir Tu guacho pañera vas a lavar Agüita de cura, guqui vas a tomar ¡Gracias por ver el video!